El frijol es el tercer cultivo más importante de nuestro país y en este ciclo agrícola otoño-invierno se pretende cosechar alrededor de 1.600.000 hectáreas de este cultivo, según datos del Consejo Mexicano del Frijol, por lo que representa un gran propulsor de la economía. Sin embargo, en la última década el frijol ha sufrido una caída per capital del 44%. En el año 2002, una persona promedio consumía 22 kilogramos de este alimento, mientras que en el año 2020 el consumo fue solo de 8 kilogramos anual. Hemos ido cambiando a través del tiempo el consumo de algunos productos y, pues, desgraciadamente somos malinchistas y preferimos otro tipo de productos y creemos que el frijol es un alimento de los pobres o tenemos una percepción negativa del frijol. Estos factores han afectado directamente la rentabilidad del producto y, de continuar de esta manera, pondría en riesgo la economía agrícola. Es importante destacar que el frijol es considerado como una excelente fuente nutricional y un componente importante de la canasta básica de los mexicanos, por lo que agrícolas buscan su posicionamiento de nueva cuenta en el consumo de la población. También sabemos que hay una brecha generacional en la que esa idea o esa creencia del frijol pues se ha arraigado y lo que tenemos que hacer es trabajar en eso, en cambiar la percepción de lo que es el frijol y grandes nutriólogos y grandes chefs están usando ya el frijol desde otra perspectiva y están... Para Meganoticias, Diana Urbina.